Ahora tienen conmigo el deporte. Aquí le habla a Zulo Gustavo, y con Alfonso Pérez, para darse esta carrera de cabello. Esta carrera va a correr... Va a correr Luis Alberto Díaz, y va a correr Joan Gabriel. Ahí está el punto de partida, señores, y anda metiendo el escaparazo, señores, y yo soy el señor Gabriel, en primer lugar, señor, y yo lo aplasta por la justicia, lo puedo ver fuertemente, pero el señor Alberto Díaz va a pasar también un caballo fuerte, señores, que no se va por vestido. ¡Ay, señores, están cabalgando, señores! teme, que entraron estos días, está sacando partidos juntos de mentir, y estás cantando de… Hoy está tocando con un comité en Paraguay, señores, perdón, mía le gana, mía le gana, mía le gana, ¿si quién le gana? A mi que me ponés, este la carrera de cabello. Bueno, Joan mi proc, Joan, el portador de comunicación, que... Me contas de Rupert, de van, quismo, y ese tipo de cosas, yo me voy a trasladar allá a San Domino, entrevistarte para que me hable de eso pero yo también tú sabes quién hay que dar unas pelas hay que dar unas pelas que, mira en el año 2001 yo grabé mi producción psicográfica Tiroala Morena y conocimos a un locutor en Antena 100 llamada DJ Pedro que es compañero de Wellington de León que está en Disco 106 y este DJ Herrero que también estaba en Estudio 600 12 emisoras donde estaba ya tú sabes y entonces había una amistad con esos tres locutores que me aportaban mi disco y una chercha y etc y llega este muchacho Silvio Moral que andaba promoviendo su disquito y su asunto ahí dice DJ Pedro o sea que vamos para San Pedro de Macorís y ahí pasamos a Tomayor y ahí para toda esa zona de por ahí a distribuir que yo tengo unos amigos le damos 300 pesos a esos locutores y eso es el diablo ahí es el más corto que le ha pasado a esos locutores pasando a ver en el este dicen ellos digo yo yo soy Aragán yo te reconozco yo soy como la mujer esa que tú le hiciste la verdad si yo por la verdad cogiendo pelas ay mi madre y le digo bueno váyanse ustedes DJ Pedro tenía un carrito un MW negro un lujo todo esto privado eso era bacano él cantaba también y tenía una cosa de esa pera ¿verdad? de esa pera enamorame martirizame ese tema bueno y digo yo váyanse solo y nos conocimos una relación con Silvio Mora ahí etc etc oh en estos días ando yo haciendo un reportaje por la zona colonial y está Silvio Mora grabando ahí en la esquina de la calle de las damas con con está el reloj de sol y le digo Silvio eh ¿qué te hace? foto o video dice no estamos grabando un asuntito de Dios da un minuto para hacer una entrevista para mi canal hermano púsame que ahora no puede con eso o sea con aceite Silvio Mora con aceite él estuvo muy mal por él porque le demuestra que es muy muy chévere en sus programas no no es así es una persona no debe ser así no él es pedante Silvio es pedante es ingreído cree un tipo que viene de ahí de ese escritorio eso sí muy mal le digo de ese de la entrevista porque eso no era nada pero era un favor para él claro favor para él de manera que eh es diferente como nosotros eh en este medio artístico eh si yo quisiera que pusiera tu canal en abajo a zona Alberto Díaz sí exacto Alberto Díaz por un tubo la gente cansada Alberto Díaz por un tubo algún sitio vamos a salir por ahí pero no tú estás bien dice Rosario bravo cógelo y dice eh se puso loco pero dice muy divertido eso me hace sentir bien porque se ve eso no le llega al público claro claro eso quiere decir de manera que eh rey le pide el teléfono bueno mi gente que Dios le bendiga muchas gracias a toda esa gente que han emitido esos comentarios la verdad que me hace sentir bien porque como artista el artista le gusta que lo elogio y los aplausos es el alimento del artista así que muchas gracias mi gente por darme tu oportunidad a ti Alberto Díaz que eres como un hermano para mí te quiero de gracia bueno